Cato, para integrar a San Justo, Cato, una ciudad para todos, Cato, cultura, salud y obra, Cato, elecciones en San Justo, a Intendente votalo a Cato, nuestro Intendente se llama Cato, para San Justo votalo a Cato, con boleta roja, marcalo a Cato, nuestro Intendente es Cato Rolón. Una ciudad para todos, para todos, para todos, integrada y positiva, 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 un mismo equipo de trabajo desde el centro hasta su barrio, Cato, nuestro Intendente se llama Cato, para San Justo votalo a Cato, con boleta roja, marcalo a Cato, nuestro Intendente es Cato Rolón.